Música Los habitantes de la Unión empiezan a sentir cada vez más cerca el sueño de tener una planta de tratamiento de aguas residuales, gracias a la priorización que el gobierno de Clara Luz Roldán le dio a este proyecto a través de Acuavalle. Hemos llegado a unos preacuerdos frente a la realización de tener una petar. Consiste en primero construir los PSMB, tener el lote que ya lo tiene el municipio, y tener una conversación mancomunadamente con la CBC para poder gestionar un recurso y tener esta construcción. Sé que hoy en su gerencia, en compañía también de la doctora Clara Luz, pues están muy interesados en apoyarnos a nosotros los mandatarios en nuestro territorio. En la Unión el gerente de Acuavalle realizó una inspección de las obras de reposición de 800 metros de redes de acueducto y 140 metros de alcantarillado, tubería de asbesto que se reemplaza por PBC. Acuavalle está haciendo una inversión que supera los 350 millones de pesos para mejorar la calidad del servicio del agua y la prestación del servicio de alcantarillado que hacemos en este municipio. Estas peticiones para el saneamiento básico fueron planteadas en los diálogos vallecaucanos que se cumplieron en el municipio de la Unión y la gobernación del valle comienza con acciones a dar respuestas a la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!